¡Ay, me anda a tocar! Bueno, estamos con la gente del Club Argentino de Motos Clásicas. El Club de Motos Clásicas rectifica acá al señor Daniel. Y bueno, vamos a mostrarnos. Son los territorios que tenemos de socios. Como verán, son todos pendejos. Con todo respeto. Con todo respeto siempre. Con la banda de chiquitos. Somos todos los legales que hay en la República Argentina. Porque todos usamos casco. No somos de los que andamos rompiendo vidrio. Y tenemos una excelente cantidad de motos. Y todavía no robamos nada. Y todavía no robamos. No existe los motos. ¿Cada cuánto se junta el Club acá en el Parque Roca? Nos juntamos en el Parque Roca el primer domingo de cada mes. A charlar con un asado. Hoy nos juntamos unas 200 motos generalmente. Y ya están invitados ustedes. Que vengan cuando quieran. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés algún sponsor para agradecerle? Y ustedes. Bueno, tal vez. Espero que ya... Que vengan muy seguido. Que saquen cosas. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner la nota en la página. Acá tenemos el relojero. Acá tenemos el mecánico motos. Acá tenemos el corredor de bolsa. Un maquito. Un maquito. Un maquito de sartén. Un maquito de sartén. Bueno, te quiero felicitar. El contador. El contador. El contador. Ahora el contador. Que más cargarca tiene. Pero acá dejamos todas las baterías políticas. Que hacemos todos motos. Claro. Bueno, dejame agradecerte y felicitarte por el club muy lindo. Y bueno, trataré de asistir los primeros días de febrero. Así que, ojalá. Cuando quieras, participado. Dejame tu corazón. Dejame tu link que está en la página. Muchas gracias. Para motos y repuestos punto com. Exactamente. Muchas gracias.